Hemos sufrido este año una tormenta muy fuerte, por ejemplo en el Viernes Santo, donde hemos tenido muchísimas calles muy rotas y el costo del mantenimiento del municipio es realmente importante, así que 14 cuadras más de asfalto para Potrero de los Funes creo que lo tenemos que celebrar toda la localidad. ¿La inversión de esta obra? La inversión es de aproximadamente 4 millones de pesos y esto sale del 15% de los fondos extraordinarios que vienen de la coparticipación de la Nación a la provincia, de la provincia a los municipios, que realmente si no hubiésemos firmado este convenio ese 15% se hubiese utilizado en gastos corrientes y estas obras no hubiesen podido realizarse. Cumpliendo una vez más la palabra empeñada del señor gobernador en la campaña, en lo que era la federalización de la obra pública, cumpliendo en los sueños de los hospitales para ancianos, en lo que es pavimento, luz, bueno y tantos otros sueños que tienen prioridades los municipios, así que realmente estamos muy contentos. El 100% de los pueblos está incorporado, así que realmente es un acto importante. Con las cláusulas importantísimas que es la generación de mano de obra local en cada uno de estos contratos, así que realmente estamos contentos y con muchísimas expectativas y esperando que esta situación de San Luis se pueda empezar a ver reflejada en el resto del país para que no solamente a la provincia de San Luis lo haya bien, sino que a toda la Argentina.